Oh, 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 cada día tiene su afán Oh, 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 de mi lado el Señor está Cada día tiene su afán Oh, 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 de mi lado el Señor está Gracias a Dios todos los días sale el sol Vivo agradecido de la familia que me dio No tendré fortuna ni materiales de valor Pero soy un millonario con su amor Por eso hoy siento la dicha De vivir la vida intensamente más Y no hay temor en la caída Porque sé que tu mano me sostendrá Oh, 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 cada día tiene su afán Oh, 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 oh Pues cada día tiene su afán Por eso hoy siento la dicha De vivir la vida intensamente más Y no hay temor en la caída Porque sé que tu mano me sostendrá Cada día tiene su afán De mi lado el Señor está Vivo feliz el día a día Porque sé que tú siempre sufrirás Oh, 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 oh